¿Quién quiere quedar? Drogas Mi cuerpo necesita dulces Ya te di un flan Creo que tengo otro, pero ¿Lo dejamos para la siguiente cita? ¿O qué te parece? Madre del amor, hermoso Gente con mucho mantenimiento, esto no puede ser ¿Dónde vamos a llegar? Ryuji quiere quedar, Ann quiere subir de nivel La doctora quiere drogarnos a un nivel superior Así que esas son nuestras opciones Ryuji, drogas o Ann Mientras tanto Esta noche tenemos que ver el show ese De lo de ser listos Droga, 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 drogas El azúcar es una droga también Pero bueno, oye tú, quiero el viaje gratis Aunque viajar hasta este sitio también me vale No cuesta nada Mi cena está casi completa Y hay algo que realmente quiero probar ¿Podrías venir a la clínica Mi pequeño conejillo de indias? Ya lo creo que sí Y te muestro mi Mokoi Eso realmente me ayudaría He llegado A un A uno de mis objetivos Digamos, gracias a ti O que te estaré esperando en la clínica Lo que tú digas Pero tenemos bastante nivel con las drogas Somos bastante compatibles Con las drogas Está bien, esto es todo por hoy Pero me has inyectado algo Oh, ¿te vas a casa ya? Si tienes algo de tiempo ¿Por qué no te quedas y disfrutas de una manzana? Has drogado la manzana Lo sabía Eres como la tía esta de Blancanieves ¿Qué le has hecho a la manzana? ¿Qué tiene la manzana? Es un regalo de uno de mis pacientes ancianos Tenía pinta de ser una bruja La que te dio la manzana Me da un montón Ah, vale, entonces no Hola, doctora Takemi Jefe O llamada Le vi a una conferencia médica cerca Así que pensaba que vendría A echarte un vistazo O sea, bueno Sí Me pasaría por aquí ¿Quién es este? No parece como un paciente ¿Y qué parezco? ¿Usa Sofon? Estoy sentado en la camilla Y me está ofreciendo drogas Déjame Es un empleado a tiempo parcial Algo que se encargue de algunas tareas Miceláneas Genéricas para mí Así que Tienes alguna Tienes algo que ¿A qué has venido a hacer? Vamos He oído que me has robado uno de los pacientes Una chica con bronquitis Vino a verme aquí con Ella vino aquí con su padre ¿Bronquitis? Dices Pero no la enfermedad rara Esta misteriosa 3000 Bueno Tenía intención de robártelo Ciertamente no La animé A que visitara mi clínica Ahora se dice Que La Ahora vamos La gente dice Que Las Los cuidados En el hospital De la universidad Son inferiores A los de una Médica General Medicina original ¡Ja! Lo que estás haciendo aquí Es simplemente absurdo Estás tratando pacientes No me lo puedo creer Tienes razón Me hubiera Hubiera hecho Oídos sordos Si solamente Te hubieras Podrido aquí En medio de esta pequeña De este pequeño pueblo Vamos Como el barrio este Que estás alejado De la mano de Dios Que no estás en la parte Guay De Tokio Pero este es tu último aviso Cierra este sitio Y Renuncia a tu licencia médica Esto es acoso Ella es una gran doctora Por favor Silencio Estamos en un hospital Después de todo O una clínica Pero el caso Se sigue aplicando O le estamos diciendo Que se calle a la doctora Y que no salte Y le arranque los ojos Porque no estoy seguro Ella es una gran follisque Digo doctora Digo follisque Pues eso ¿Qué acabas de decir? Pues eso Follisque No lo has oído Ah Era la Regular La opción No está mal No te preocupes A lo mejor Creo que la última opción Hubiera sido la guay Por favor Guarda silencio Al fin y al cabo Estamos en una clínica Eh No te preocupes Parece que estás Que le tienes bastante Cariño Tal vez Debería revelarte La auténtica identidad De esta doctora Es una araña Camuflada como persona Todo este tiempo Lo sabía Es un monstruo Que tortura a un paciente Con su medicina Sin Regulación Eh Que lástima Es un poco menos De lo que esperaba Pero bueno Terrible, ¿verdad? Era una chica Tan valiente Siempre sonriendo Era Ha fallecido ¿Qué? Un momento ¿Se está refiriendo A la misma chiquilla Que vino a vernos? Tal vez tú subras El mismo destino Si a mí me ha metido Más drogas Con muchos menos Con Que están muchísimo Menos testeadas De hecho yo soy El que las pruebo Ella es la plaga Después de todo No me mientas Todavía Debería tener Algo de tiempo Estaba recuperándose lentamente Su condición No podía haberse Deterilado tan rápido Pero lo hizo Tendrías que Ha debido juzgar mal Ahora De vuelta a la razón Por la que estoy aquí De vuelta a la razón Por la que estoy aquí ¿Estabais hablando De una chiquilla Que acaba de morir? ¿Y de vuelta A la razón Por la que estoy aquí? Creo que no entiendes La gravedad Bueno No se te ocurra Robarme a otro paciente Ok O llamadas Si es este auténtico nombre ¿No estás viendo Lo que está haciendo Doctora Como te quieras llamar Que definitivamente No se me ha olvidado tu nombre No querrás hacerme enfadar Acabáis de hablar De cómo una chiquilla Acaba de morir Doctora Lo estás viendo Que es mentira ¿Verdad? O sea Te está tomando Todo el pelo Pero todo ¿Mi huachas De está muerta? No No Es imposible Porque si de verdad Hubiera muerto La escena No hubiera sido Para nada así Como acaba de ser No, no, no Pero esa estrella Es todo en lo que he estado Trabajando hasta ahora Todo este tiempo Vamos Curarla Si de verdad En el juego este japonés Hubiera muerto la chiquilla Hubiera muerto En nuestros putos brazos Haciéndolo lo más Melodramático posible Curarla Era mi única No hay Forma No pierdas Esperanzas Salvo que Por ahora Lo que sabemos Es que está muerta Vamos a preguntar Los detalles De que coño Ha pasado Y como es que nadie Nos ha comunicado Absolutamente nada Salvo el tío Que literalmente Es el que más gana De Que dejes el trabajo Con lo cual Esto sigue siendo Jodidamente sospechoso O puntos suspensivos Vamos a preguntar Por ahí Antes de saltar A conclusiones Y eso Puntos suspensivos Etcétera ¿Qué es lo que he estado Haciendo todo este tiempo? Como el siguiente nivel No suba automáticamente Sin tener que hacer Ninguna Después de como Estamos dejando Este nivel Del enlace social Como el siguiente nivel No sea inmediato Va a ser muy incómodo Volver a venir a la clínica ¡Ey! ¿Alguna noticia Sobre la niña muerta? No Ok Ya volveré el próximo día ¿Qué es lo que he estado Haciendo todo este tiempo? ¿Para qué ha valido? No puedo Vete a descansar por hoy Descansa por hoy ¿Hay algo que pueda hacer? O vamos a Vengarnos Digamos Vamos a responder ¿Qué vamos a hacer? ¿Asesinar a alguien más? Porque lo que sabemos La chiquilla está muerta Que no lo va a estar Salvo que de repente Vayamos al funeral Pero no lo va a estar Descansa por hoy ¿Qué? ¿Algo que pueda hacer? Vamos a responderle Fuego con fuego Matemos a uno de sus pacientes De verdad Yo qué sé YOLO ¿Algo que pueda hacer? ¿Puedo envenenar A alguno de sus pacientes? Ok Respuesta Decente No Estará bien Estaré bien Ya me siento mejor ¿Por qué te sientes mejor? Por lo que sabes Has matado a una paciente Pequeña Gracias por tu ayuda Mi pequeño conejillo de india Sí No tiene la misma gracia En ciertas situaciones Que me llames eso Siento que mi vínculo Con taquemí ha mejorado ¿Esto tiene alguna ventaja? No sería oportuno Si tiene ventaja ¿Cómo no va a tener ventaja? Nivel 7 ¡Descuento! Baja el precio De los objetos Que venden en la clínica Lástima que solamente Me valgan los objetos De revivir El resto me dan un poco igual Pero mira Son caros Y son más baratos Mejor Tampoco es que tenga dinero Para gastármelo Pero Pero ahora me da descuento Sí Tampoco es que tenga el dinero Para comprar nada Ahora mismo No, ojalá no te hubiera mostrado Este lado mío Era inevitable Todos sabíamos Que eventualmente Ibas a matar A algún paciente Todos lo hacemos Algunas veces Mostrar Un lado nuestro oculto O estoy contento De que lo hicieras Matar al paciente Efectivamente No sé si la palabra Contento En este contexto Se puede llegar A aplicar De alguna forma Que sea positiva Pero Estoy contento De que lo hicieras Lo estás ¿Por qué te ríes? Ha muerto una cría Bueno Supongo que está bien Siempre que seas tú Esto No se aplica En la vida real Pero cero Vete a casa por hoy Continuaremos esto Algún otro vez Siento que cooperar Con ella Me ha dado a gallas A casco porro Fantástico Digo Como suba a gallas Me tiro los pelos No puede ser Tiene que subir Algún otro nivel De otra cosa antes Cuídate Todo respuesta De dos puntos No está mal De todas formas Son seis en total Creo que el siguiente nivel Viene ya enseguida De todas formas Tal y como Están las cosas Tendría que venir Enseguida ¿Quién me escribe? Hago todo tipo De recados Me parece fantástico No me los puedo permitir Bien por ti ¿Y vosotros? Fuera de mi restaurante El internet Se había caído Hoy Se había caído Hoy Durante el día ¿No ha ocurrido Esto alguna vez antes? El servidor Se cayó Porque fue Atacado Desde alguna parte Te oí Los han hecho Un dedo A casco porro Espero que los atrapen Pronto Usualmente Nos causan Un montón De problemas He oído que Son una especie De organización Extranjera Nuestra policía No podría hacer nada Que se están Hackeando los chinos Si es una cosa Que pasa mucho Últimamente En pleno 2000XX Bueno Gracias por el café Fantástico Mira Hago que se te vayan Los clientes Los pocos que tienes Vamos a ver La cosa de ver Es miércoles A ver si es verdad El Servicio intermitente Creo que se está refiriendo Al internet Las interrupciones Intermitentes En el servicio Han sido arregladas Supongo que se refiere al internet El ISP Ha anunciado El servidor De internet Ha anunciado Que los problemas Fueron causados Por un ataque externo Los culpables No Hicieron ninguna declaración Pero sospechosa Que es un Grupo de hacker anónimo Atacando en grupo Tiene que Atacan en grupo Tiene que apestar Ser el que reciba El ataque Pues no hay ningún concurso Solamente hackers Y los problemas Internacionales A cholón A lo mejor en esta tele Hablando de esta tele Tengo el DVD Que tendríamos que ver Mientras tanto Kawakami puede quedar No me lo puedo permitir Por los pelos Pero no puedo Y guay No puedo Y nadie más Y esta no puedo empezar Su enlace social El enlace social De la tía esta De las cartas No puedo Empezarlo Tampoco es que me apetezca Demasiado Hasta que no haga La parte De mementos Barra tartarus O sea que Tengo menos opciones Ahora mismo O sea que Voy a ver el DVD No tengo Y Fumi no quiere quedar Porque yo que se Olemos mal Así que Porque somos feos Así que Mi única opción Es ver el DVD Pero no había concurso Me habéis engañado todos Y que conste Que No deberéis jugar Con mis sentimientos Uh nutrientes Ya está Ya me siento mejor Hay que comprar más Pero tampoco tengo pasta Estos son baratos Pero es mejor que nada ¿Qué me daba esto? Amabilidad Que sí Gracias planta Tampoco me vale para nada ¿Por qué no sube nada? Por amor de Dios ¿Qué hacemos con nuestra vida? Veamos entre fantasmas Me da más amabilidad Así que guay Ay ve al balneario Podría Pero no estaba lloviendo Vas que le den Todavía la tienes Muy cerca tuyo Aunque No sé qué ha dicho Y dice Oh no puede ser Porque supongo que estará muerta O algo Es una historia extraña Sobre una mujer Que puede hablar Con los espíritus De los fallecidos Me pregunto Si esa mujer Podría unirse A los ladrones fantasma Sería útil ¿No crees? ¿Por qué? Por ahora tratamos Con los vivos solamente Una mujer que Se dedica A ayudar A los fantasmas De los fallecidos ¿Eh? Tal vez aprendiste Algo sobre la amabilidad Al ver este drama Sí Entre fantasmas De casco porro Y más amabilidad Que también está entrando En un pozo sin fondo De habilidades Que nunca jamás van a subir Por algún motivo ¿Cuántos días quedan Hasta que nos pasemos? Cuatro ¿Verdad? ¿Sea mejor que no se nos olvide? Pues para eso lo hemos visto Porque si no se nos va a olvidar Bueno ya es tarde Vámonos a sobarla Pues a sobarla Que nos vamos Pero el caso es que Algo de su esposa Sí que le fallecería la esposa Y no sé cuántos No sé qué iba a decir ¿Cuántos días quedan Para el... Tiempo límite este? No lo pone Han, sé que quieres dulces Pero aguántate un poco Hace tanto calor Hace tanto calor y está tan húmedo Ojalá la época de lluvias Terminara pronto No ha terminado aún ¿Cuánto dura? Por cierto El junio casi se ha terminado O para nosotros Ya estamos a mediados de agosto Hemos cerrado a Canesiro Así que supongo Que podemos relajarnos un rato Supongo ¿Así que qué vas a hacer hoy? ¿Quieres hacer un viaje a mementos? ¡No! Tenemos un plan No Quiero descansar Bueno Las... Descansos son importantes Pues eso digo Descanso 24 horas 7 días a la semana Hasta que pasen 12 o 11 días Y podamos ir por fin Pero tenemos esas peticiones En el tablón de mensajes Nosotros me pides responderlas Sí, sí, sí Luego sí eso Luego sí eso Aún queda tiempo Sin prisas ¿Y quién tenemos en el móvil? Mi nueva obra Oh Dios mío No puedo esperar Al ver el batacazo Yusuke quiere ver Quiere que veamos Cómo se pega La mayor hostia De todos los tiempos Porque es evidente Que se la va a pegar O Alternativamente Podemos Nada más ¿Quién quiere ver Cómo se estrella Quién quiere ver Básicamente Como la explosión Del Hindenburg este Pero en plan artístico Estudia Ah Pero es que por otra parte Podríamos ver a Yusuke Fracasar Que eso siempre mola Podemos estudiar también ¿Qué hacemos? Estudiar o ver a Yusuke Liar la parda No sé qué clase De enlace social A lo mejor Me puede subir Yusuke A lo mejor Me sube alguna estadística Me podría subir Yusuke A lo mejor Encanto Prefiero estudiar Que hacer su social link Pero tío ¿Qué es Yusuke? Podemos ver Cómo se la pega Con lo del otro día Cerramos ya el El argumento ese Yusuke Yusuke Me han dicho unos cuantos Estudiar también Pero bueno Venga vamos a hacer Enlaces sociales Que son enlaces sociales Y sus enlaces sociales Son buenos Vamos a verla Esto es sobre mi nueva pieza Deseo Fue seleccionada Para la exhibición pública Ya está en exhibición ahí Ahora Si te parece bien Podemos ir a verla juntos Siento que Mejoraré el enlace social Bla 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 Así que Ah por ellos Gracias Esta será Mi primera vez Que la primera vez Que voy a ir a verla Yo también Te enviaré La localización Del museo de arte Ahora Ojo ¿Sabéis que me da esto? Un nuevo sitio para ir Vamos a reunirnos ahí Y vayamos juntos Tutururú Nuevos sitios Cada vez más lejos Y más caro Cuanto más lejos Más caro Nuevos sitios Para ir con la gente Ahora no sé si a Anne Le va a entusiasmar la idea Pero bueno Podemos ir al museo Bueno Así que vamos Tío el cuadro me sigue molando ¿Qué quieres que te diga? El rojo y el negro Combinan bien De toda la vida Aparte de El aspecto De exhibición De este show También hay una Parte En También hay una Porción de evaluación O sea Te van a evaluar El cuadro ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Hmm Creo que mi pieza Realmente destaca En el mar Artístico Que hay aquí Y aún así Nadie ha venido A verlo Tal vez tengan Tanto miedo Tal vez tengan Miedo De la verdad Que se encierra De la verdad Que contiene Que no se atreven A mirarlo más de cerca ¿Qué supone Que es esto? Es Tiene un aura Oscura Y casi Siniestra Que emana de ello Tío El cuadro Mola Soy el único Que le mola El cuadro El cuadro Está guay El título Es Deseo No veo Ningún Deseo Aquí Oh Ahora lo entiendo Este área Es para los estudiantes El artista Probablemente Decidió pintar Esto En un impulso Está al lado De un estúpido Cuadro De un puto Paisaje Genérico En acuarela Y al lado De peces Al lado De tres Putos peces Con la puta rama Con el estilo Este japonés Que Sí Está bien En pequeñas dosis Pero son Bastante parecidos Siempre los cuadros A sí mismos Este es original Por lo menos Sigue siendo Un torbellino De tinta En meter una batidora Así dándole vuelta Pero mola Con flores Es una bebida De proteínas Y ya está Venga cariño Hay muchas Hay cuadros Muchos más detallados Por ahí Guay No hay por qué Preocuparse No Estoy Molesto En absoluto Eso no es nada más Que El parloteo De los Digamos De las masas Sin refinar No hay que prestarles Ninguna atención Madre mía Cómo se puede ser Tan clasista Por amor de Dios Yusuke Siempre Que aquellos Que estén Siempre que La gente Que Que está En la onda Básicamente Que Que entiende De estas cosas Entiendan Mi trabajo Estaré feliz Siempre que Los artistas Los artistillos Entiendan Las cosas De entender Me vale Esto es Mira Un Patrocinador Con conocimientos Un tío Que sabe Ha venido Porque lo distingues Son las gafas Deben ser las gafas Me gustaría Tu opinión Señor Cuál es Qué es lo que opina De esta pieza Puedo ver Claramente Por qué fue aceptada En la exhibición La técnica Es excelente Sin embargo La composición En Sí misma Es mediocre Cuanto Menos Cómo te atreves Oh Eres tú El artista El título Pone deseo Pero la idea Está bastante Sobreutilizada Algunos pueden decir Que está Atascada Incluso Que está atolada Sí Superficial y pedante Coincido Si quieres pintar Una pieza abstracta Con un tema Tan anticuado Deberías Inyectarle Algo de individualidad Qué Míralo otra vez Intenta Intenta Separarte De la Digamos De la preconcepción Del artista Del hecho De que lo has pintado Tú Básicamente Estas Estas pinceladas Son espléndidas Para tu edad Pero este Cuadro Realmente Te dice algo Está vacío Sí Está vacío Carente De significado Sugiero que Tengas un ojo Más crítico Con tu trabajo En el futuro Si realmente Quieres progresar Como un artista El cuadro Sigue molando Mi trabajo Mi trabajo Está vacío Eso Ha sido Duro Qué capullo No dejes Que te moleste Sin embargo Un monte Fuji Tiene mucha Más profundidad ¿Dónde va a parar? En el estilo Este artístico Que sí que no me dice Nada Es un estilo Artístico Y punto Pero es un Puto monte Fuji Si hubiera dibujado Un monte Fuji Esto no pasaba Que lo sepas Vaya Está reñido Pero creo que han dicho Más el 3 Al principio No es que te moleste Por supuesto Pero por qué Puse Mi corazón Mi corazón Y mi alma Volqué Mi corazón Y mi alma En esta pieza Capturé La misma esencia Del deseo Yo sigo viendo Un torbellino Y flores No te molestes Tampoco Pero Se suponía Que tenía que Mostrar Desnuda La realidad Del mundo Tal vez Tal vez Tiene razón Puede que esté vacío Después de todo Estos colores Estos Tío Qué rápido Cambias de opinión Tú también ¿No? Estas pinceladas Las pinceladas Han dicho que estaban bien No reflejan El auténtico significado Del deseo Solo mi concepción De ello No he capturado El deseo El deseo Me ha capturado A mí ¿Cómo he podido engañarme? ¿Cómo he podido engañarme En creerlo? En creer Lo contrario Vamos Nosotros seguimos a lo nuestro No entendemos Básicamente nada De lo que está hablando Pero sí Cuenta bajo Yusuke Es como si hubiera sido Castigado por los dioses del arte Este grave error Será el final Será el final Para mí Tampoco seas tan Melodramático Deja de exagerar Esto es solo el comienzo Levántate Anda La gente está empezando a mirar Deja de exagerar Solo el comienzo Levántate Sí Melodramático Pero por otra parte Juego japonés O sea que No se ha llegado a arrancar Los pelos Así a Así del tirón O sea que Dentro de lo melodramático Tampoco es para tanto Podrían haberlo exagerado más Total El término medio No existe Levántate Pero yo Creo que las otras dos opciones Hubieran sido mejor Pero bueno ¿Qué es lo que va a pasar ahora Sin arte? ¿Qué Quedará De mi ser? Entrañas Los órganos vitales La cobertura de piel Otras actividades No relacionadas con arte Que también Pues tienen alguna cierta relevancia Pues sigue siendo un ladrón fantasma Dentro de lo que cabe ¿Realmente te vas a rendir? Esto No es propio de ti Levántate Yusuke De verdad Tío Despertaste el espíritu de la rebeldía Con Madarame Y sus polleces Yo creo que la primera Va a ser la acción guay La acción de Oye Te me estás rajando En los ladrones fantasma No entran los rajados Así que Levántate de una puta De verdad En serio Han dicho lo más la uno Yo creo de todas formas De verdad te vas a rendir Lo ves Hay que Hay que Quiscarellen la herida Anime Tienes razón No puedo Simplemente rendirme ahora Aún así Ser criticado por alguien Con un ojo tan Habilidoso Es realmente doloroso Ok Pero Eso es más motivo Todavía Para el que debo Romper mi Letargo Mi atasco Debo probar mi habilidad Hacia él ¿Cómo exactamente? Ese es el espíritu ¿Cómo exactamente? ¿O ese es el espíritu Loki and the Locker? Pues eso Ese es el espíritu Jujuu Puntos No está mal Tenemos otros seis puntos Con este Comenzaré Pintando Después de eso Pintaré Y después Pintaré todavía más Es el único motivo Es la U El único camino Por el cual Aprenderé a capturar La esencia de mis emociones O de las emociones En general Después de todo Solamente puedes cumplir Solo puedes lograr Hasta cierto punto Utilizando la lógica Para analizar Los contenidos del corazón Espero Que me permitas continuar Mis servicios Con las Con las tarjetas De habilidades Estas Con clonar Las carticas También Anime Si por continuar Quiere decir Comenzar Tal vez Voy a conquistar Esto Y eso que parece Especialmente motivado Eventualmente Después de tirárse Melodramáticamente Al suelo Y decir No Cabrones La habéis fastidiado Todo Y ver La estatua de la libertad Y en la playa O algo Totalmente Sin ningún sentido En medio De aquí Un sitio público Pero bueno Ahora Yusuke puede atacar Después de que Ataque yo Si no derribo A los enemigos Lo cual es bueno Puede hacer El ataque este De después mío Ahora vayamos Para casa Me gustaría volver A empezar Desde el principio Ok Está un atasco Vamos Que está atascado Yusuke No confíes En como se llame De las gafas Creo que te quiere explotar En plan madarame Que lo sepas ya El cuadro se lo deja Coño Es una exposición Pero lo que se lo deja El cuadro Ahí está Para exponer Para todo el mundo Que quiera Es de lo que se trata Ahora Hablamos de los peligros Que se acercan A nuestra ciudad Hoy Vamos a entrevistar A un hombre Que fue una vez Un artista De la De las estafas En nuestra charla Con él Vamos a Cubrir Los métodos Tan habilidosos De los estafadores Que están Constantemente evolucionando Realmente han puesto Han pensado mucho En estas estafas Ojalá Estaba pensando Y digo Oh Podría ser Pero no Realmente Pensaban mucho En estas estafas Ojalá Les pusieran Todo ese esfuerzo Para un Mejor uso Para un objetivo Mejor Digo A lo mejor Podría ser Tanaka Así que saliera ahí Tanaka Censurado O algo Así bueno Pues sí Nosotros lo que hacíamos Teníamos un programa de televisión Estafamos a la gente A casco porro Madre mía Nos lo llevamos muerto Vota Tanaka Tanaka presidente 2020 Si hubieran puesto Estafada Tanaka Hubiera molado